El proyecto Tarsis, de desarrollo del instrumento que tiene el mismo nombre, llevará un total de aproximadamente cuatro años desde lo que es el comienzo del diseño y construcción, que sería ahora, hasta finales de 2026. A partir de ahí comenzará lo que es la explotación de la exploración Catarsis, que llevará aproximadamente seis años y que consumirá gran parte del tiempo sin luna del observatorio. Aparte de Catarsis, otros proyectos científicos que la comunidad podrá solicitar, pues obviamente incluirán cualquier exploración del plano galáctico, de objetos que tengan mucha extensión en el cielo. En general es un instrumento que por primera vez en espectroscopía permite hacer exploraciones ciegas, exploraciones en las que no hay una preselección de los objetos que luego se van a obtener sus espectros, es decir, su información detallada en función de la longitud de onda. Y eso es una ventaja y pondrá a la comunidad usuaria de cara al alto en una gran posición de ventaja frente a otros grupos nacionales e internacionales. Durante la fase de exploración de Catarsis, el equipo del instrumento irá proporcionando distribuciones públicas de datos de todo lo que es Catarsis. Obviamente, tras pasar un proceso de control de calidad, esos datos estarán disponibles para toda la comunidad astronómica usuaria de cara al alto, lo cual pues de nuevo beneficiará en lo que es el proceso de explotación científica y en maximizar el retorno científico de la infraestructura. ¡Gracias!